Hoy vamos a hacer empanada de atún y los ingredientes que vamos a utilizar son 2 masas de hojaldre, 260 gramos de atún escurrido, 1 pimiento y medio rojo en cuadraditos, 2 pimientos italianos verdes en cuadraditos, 1 cebolla grande picada, 400 gramos de tomate frito, 1 huevo, aceite de oliva virgen extra y sal opcional. Comenzamos preparando el relleno de la empanada. Para ello calentamos un chorro de aceite de oliva virgen extra a fuego medio alto en una sartén grande y cuando esté caliente añadimos la cebolla y el pimiento. Removemos de vez en cuando y esperamos a que se ablanden. Una vez que las verduras estén pochadas añadimos el atún bien escurrido y el tomate frito. Podemos echar un poco de sal, aunque con precaución ya que el atún en conserva suele llevar sal, al igual que el tomate frito, y nos puede quedar algo salado. Mezclamos hasta integrar todos los ingredientes y cocinamos durante unos minutos a fuego bajo, hasta que espese un poco. Rectificamos de sal si fuera necesario y reservamos. Y ahora preparamos las láminas de hojaldre. Lo que haremos será espolvorear un poco de harina sobre la primera de las láminas que utilizaremos de base y las tiraremos un poco con ayuda de un rodillo sin quitar el papel con el que viene enrollado. Una vez estirada la trasladaremos a una bandeja de horno. Volcamos el relleno sobre ella y esparcimos bien por toda la superficie, dejando márgenes de unos 3 o 4 centímetros en todos los lados. Extendemos la otra lámina de hojaldre, procurando dejarla del mismo tamaño que la primera. Una vez estirada la colocamos encima de forma que tape todo el relleno y los extremos. Para sellar los bordes vamos plegando la masa sobre sí misma con los dedos. No hace falta que quede perfecto, pues así tendrá un aspecto más casero. Ahora batimos un huevo y con ayuda de una brocha de cocina pintamos la superficie de nuestra empanada y los bordes. Esto hará que no se abra por los extremos y además le dará un toque dorado y brillante muy apetitoso. Con el horno precalentado a 180 grados colocamos la empanada a media altura y con calor arriba y abajo. Y horneamos hasta que el hojaldre levante y esté dorado. La retiramos del horno y dejamos enfriar. Es una receta muy fácil y deliciosa. Esperamos que os guste. ¡Hasta la próxima!